Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo y a esta hora de la mañana del lunes vamos a comentar lo que fue la cuenta pública del día sábado, la segunda cuenta pública de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Para conversar sobre este tema nos acompañan tres invitados. Vamos a partir saludando al presidente del PRI. ¿Cómo está Don Hugo Ortiz de Filippi? Hola Alejandra, un agrado saludarte y muchas gracias por hacernos participar en este debate que espero que sea muy elevado. Gracias Don Hugo. Vamos a saludar también desde el Frente Amplio a Karina Oliva de Comunes, consejera política. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. A ustedes por venir. Y vamos a saludar también al diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto. ¿Cómo está? Muchas gracias Alejandra por la invitación, muy bien. A ustedes igual por estar acá hoy día y a todos ustedes los dejamos también invitados para que sigan nuestra transmisión a través de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales y también para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios, para que también los podamos comentar en pantalla. Y vamos a partir rápidamente con la conversación. El tema que se tomó finalmente la cuenta pública, uno de los temas fue la reforma a las pensiones, la respuesta de la democracia cristiana. Las palabras del presidente Piñera nos hicieron esperar minutos después de que el presidente Piñera anunciara ahí, vamos a comentar la frase también, en que deja un poco abierta la puerta respecto a cómo van a ser administrados los fondos de este 4% adicional que contempla la iniciativa. Diputado, usted fue protagonista también de la polémica antes, cuando se votó la idea de legislar. Y también fue rápida su respuesta, un poco usted dijo, ¿qué más esperaban? Fue lo que dijo ese día. Sí, bueno, efectivamente, nosotros lo dijimos desde el día 1, digamos. Yo fui parte, o fui más bien quien encabezó las negociaciones, tanto primero dentro de la oposición, en la mesa técnica que conformamos, y posteriormente con el gobierno cuando tendimos puente a partir del documento de los 10 pisos mínimos. Y a partir del documento también que elaboramos en la Comisión Técnica Previsional de la Democracia Cristiana. Y por lo tanto conocía desde adentro el tema y efectivamente sabía cuáles eran los límites que estaba manejando el gobierno para estas negociaciones. Nosotros consideramos que en esa respuesta habían elementos demasiado genéricos, ambiguos, y no habían garantías suficientes, en definitiva, para lograr un acuerdo, ni en la Comisión de Trabajo, ni después en la sala, ¿verdad? Lo que hace el presidente Piñera en la cuenta pública es simplemente reconocer a aquellos, darnos la razón, relativizar más de lo que ya lo habían hecho los ministros, a pesar de que se han desdecido y vuelto en definitiva a confirmar ya varias veces los compromisos que han adquirido, en este caso con la democracia cristiana o con una parte de ella. Hoy día justamente lo que hace es decir, bueno, vamos a privilegiar el derecho a elegir de los cotizantes, y eso significa cerrarle la puerta primero a la posibilidad de cambiar o de abrir una ventana a lo que es la solidaridad, el ahorro colectivo, un componente nuevo de reparto, que es lo que pedimos desde la ADC y desde la oposición, y simplemente cerrarle la posibilidad a un ente estatal robusto que venga a administrar y gestionar el 4% de cotización adicional. Yo creo que, derechamente, más allá de las últimas afirmaciones que siguen siendo ambigas y genéricas de aclaraciones de los ministros, o más allá incluso de la entrevista que dio anoche el propio presidente Piñera, creo que aquí lo que ha pasado definitivamente es que se ha roto el acuerdo a la democracia cristiana y a quienes aprobaron el proyecto de reforma previsional, le pasaron gato por liebre. Aquí hay un engaño, el Consejo Técnico que está pensando el Ejecutivo es un ente que más bien va a fijar criterios para administrar, pero no va a administrar ni va a gestionar directamente él, y va a terminar licitando a entes privados que pueden ser o no la FP, eso da prácticamente lo mismo para los efectos de la pensión, pero van a ser entes privados nuevos, los cuales van a entrar al negocio de la administración de fondos de pensión y por lo tanto no cambia absolutamente nada el actual sistema de ahorro previsional subsidiado por el Estado. Don Hugo, usted como representante de Chile Vamos, bueno, las palabras del presidente durante la cuenta pública claramente causaron confusión, distintas interpretaciones y ayer los ministros también salieron a aclarar respecto a cómo iba a ser esta administración, cómo iba a funcionar el ente público y también a cerrarle la puerta a las AFP dentro de esta posibilidad de gestionar estos fondos, pero lo primero que le quiero preguntar, ¿cree que las palabras del mandatario debieron ser más precisas durante la cuenta pública justamente para no generar esta polémica? Bueno, cuando uno quiere buscarle una quinta pata al gato, como se dice, siempre va a encontrar que las palabras o las frases usadas no son las más adecuadas, pero la idea es muy clara, primero que todo, tanto en Chile Vamos y sobre todo el presidente de la República tiene claro de que este 4% no lo van a administrar las AFP, primera cosa. En segundo lugar, si no fueron lo suficientemente claras, dos ministros, la vocera de gobierno y el ministro de Larraín, señalaron que se iba a cumplir el compromiso a cabalidad. ¿Y qué significa eso? De que esa plata va a ser administrada, esos ingresos que son cuantiosos, van a ser administrados por un ente del Estado, por un organismo que se va a crear para estos efectos. Y lo más relevante, se le dice a los trabajadores, usted es el dueño de estas platas, vea cómo también, si quiere ayudar a distribuirla, mejorarla o invertirla, también usted tiene una opinión. No podemos creer que nuestros trabajadores estén declarados en interdicción, que no saben decidir, que sólo los parlamentarios van a ser los que van a guiar toda su línea. Ellos también tienen derecho a decir lo que piensan y qué es lo que quieren hacer. Esto del fondo solidario es fundamental, pero hay que ser solidario con las pensiones mínimas. Lo que se pretende es buscar que suban las actuales pensiones mínimas, y el presidente ahí lo señaló, en un porcentaje que va a ir creciendo, que va a llegar hasta un 60%, y no es para 20 o 30 años más, como andan algunos agoreros, señalando, tratando de desincentivar la idea o de crear desesperanza. La gente que está viviendo con una pensión miserable, necesita hoy día buscar soluciones. Y yo finalmente voy a decir dos cosas. Si todo esto es necesario hacerlo, quiero recordarles a toda la teleaudiencia de que la nueva mayoría o la antigua concertación, que es lo mismo, estuvieron 22 años en el gobierno, tuvieron mayoría parlamentaria en muchas oportunidades, en varios periodos, y nunca se les ocurrió. Pero ahora que son oposición, todo lo que nosotros planteamos aparece como defectuoso, no conveniente. Hay que predicar con el ejemplo, y el ejemplo era legislar seriamente cuando ellos fueron gobierno. Y si no lo hicieron, es porque o tenían dudas tremendas o porque no era tan fácil, porque es mucho más fácil desde la vereda del frente, pautear. Pero hay una frase que dicen mucho, sobre todo en el campo, otra cosa es con guitarra. Y ahora nosotros tenemos la guitarra, pero ellos la tuvieron 22 años. Respecto a ese tema, Karina, y a las pensiones, bueno, ustedes rechazaron la idea de legislar como Frente Amplio, pero hoy día está toda una discusión, y se ha centrado particularmente en quién va a administrar estos fondos. Estamos hablando si lo va a administrar un ente estatal, si lo van a hacer los privados, desde la Revención Nacional incluso cerraron la puerta que si no era con las AFP, ellos no daban los votos. ¿Cómo les solucionamos el tema a las personas? Porque lo cierto es que hoy día las pensiones son bajas y se necesita una medida que sea pronta para enfrentar esta problemática. Bueno, primero que todo, nosotros como Frente Amplio no hemos estado 22 años en el gobierno. No, eso no lo sabemos. Pero sí me parece relevante cuando el presidente habla de la libertad de elegir, dónde administras tus fondos de pensiones. Primero, ojalá eso también pudiese abrirse a una decisión que hoy día los trabajadores y las trabajadoras no deciden dónde están sus fondos. Lo decidió un decreto de la dictadura que establece que los fondos de los trabajadores y las trabajadoras están en la AFP. Y no hay, es más tanto así que hoy día los trabajadores que están honorarios por ley están obligados cuando hacen su declaración de renta a ingresar y entregarle sus recursos a la AFP. ¿A cuántos trabajadores y trabajadoras les pasó que este año no tuvieron su devolución de impuestos? ¿Por qué? Porque el gobierno le aseguró que esos recursos tuvieran la AFP. Y por otra parte la ciudadanía cuando se ha manifestado en rechazo a este sentido de la AFP también ha dicho que uno de los mayores problemas es la capitalización individual. Y el gobierno no se hace cargo del problema de la capitalización individual. Y es verdad, se requiere una reforma, pero la reforma vivía el gobierno que dice que iba a ser de un cambio inmediato a las familias chilenas, a los jubilados y a las jubiladas, significan 10.000 pesos de aumento. Yo no sé quién le cambia la vida con 10.000 pesos, una pensión de 150.000 pesos, ni siquiera alcanza para superar, que la mayor cantidad de pensionados superen estar por la línea de la pobreza. Entonces es una reforma, son 10.000. El primer tramo son solo 10.000. Y en mujeres es menor. Y se miran un 60%. En 40 años más. No, 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 no. Eso está en los distintos estudios técnicos que establecen que el primer tramo, en el corto plazo, en el corto plazo, del inmediato son 10.000 pesos. Y una mujer es menor aún. Y que son las mayores pensionadas que tienen una pensión más baja. El 94% de las mujeres hoy día que reciben pensiones no superan los 150.000 pesos. Es decir, el sistema de pensiones es un fracaso. Y es tan fracasado así que incluso en el discurso el presidente tiene que buscar explicar lo que quiso decir. Explicar qué significa la libertad de elegir con quién cotizo. Porque eso significa que, ¿por qué solo en el 4%? ¿Por qué no en el 14? Entonces, la debilidad del gobierno para enfrentar esto es porque sabe que es una batalla que la está dando mal, que la está dando por los intereses de quienes no, a quienes le quiere hablar a su sector, a la AFP, pero no le está hablando al país. No le está resolviendo los problemas a los pensionados. Yo creo que ahí es donde la responsabilidad que tiene la oposición en llegar a un acuerdo para avanzar en lo que a los pensionados les favorece, a los jubilados y a los jubiladas, a las trabajadoras y a las trabajadoras, no a las administradoras de fondo que hoy día han demostrado que es un fracaso completo el sistema de pensiones chileno. Ayer veíamos, diputado Raúl Soto, a raíz de toda esta polémica que se armó, de los tuits que usted también publicó en sus redes sociales. Una dura respuesta nuevamente de la dirigencia de la democracia cristiana. ¿Cómo están ahí las relaciones? ¿No hubo un acercamiento después de lo que ocurrió el sábado de la noche? No hubo un acercamiento aún. Hay una tuzudez bastante impresionante de parte del presidente del Partido de Jefe de Bancada. Hoy día hay Consejo Nacional durante la tarde. Espero que tengamos la oportunidad de conversar allí y transparentar un poco las cosas que han pasado. Pero me gustaría hacerme cargo de un par de puntos que plantea Hugo y Karina. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro es que el gobierno, si de verdad quiere una reforma previsional que sea sostenible en el tiempo, tiene que ser sobre la base de un acuerdo político-social amplio y transversal. Esa es la única manera de garantizar que el próximo gobierno que venga no venga nuevamente a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Las reformas previsionales necesitan ser sustentables en el tiempo. Y para eso es necesario que el gobierno y el presidente Piñera se salga de su zona de confort ideológica y entienda que el actual diseño previsional está fracasado y obsoleto. Ahorro individual subsidiado por el Estado a través del Pilar Solidario no da para más. Y no da para más porque los chilenos y el mercado del trabajo chileno no les permite tener la capacidad de ahorro que un sistema de capitalización individual requiere. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y están todos los estudios de toda la oposición en esta materia y también de mi partido que hoy día el propio presidente Chahín y parte de la bancada están desconociendo porque están los documentos y los trabajos técnicos ahí. Es avanzar y transitar hacia un sistema mixto. Y transitar hacia un sistema mixto no significa solamente cambiar quien va a administrar, ¿verdad? De la FP a otro ente privado o a un ente público. Quien administre no cambia absolutamente nada respecto a cómo mejoramos las pensiones. Para mejorar las pensiones, el sistema mixto implica que hay que avanzar en un componente de reparto con la cotización adicional. Solidaridad intergeneracional, ahorro colectivo. Porque eso permite que los nuevos fondos que no van a salir de los trabajadores, que van a ser de cargo del empleador, se puedan redistribuir de forma más justa y equitativa y se pueda impactar de forma mucho más sustancial en quienes hoy día ya están jubilados y que este proyecto efectivamente no aborda de forma efectiva. Porque los que van a empezar a cotizar hoy día, 4% adicional, recién en 30, 40 años más, ya a eso se refiere a esa crítica, van a ver el resultado de esa cotización adicional. Si ese resultado no se va a ver inmediatamente. Y respecto al pilar solidario, efectivamente parte en 10.000 pesos ahora en el corto plazo. Quienes ganan 107.000 pesos hoy día, que es la pensión básica solidaria, van a ganar 117, 118.000 pesos o van a recibir esa pensión básica solidaria. Y eso no le cambia la calidad de vida a nadie. Esas personas no salen de la pobreza con esa pensión básica solidaria y en el largo plazo tampoco es tan significativo el aumento que vamos a tener a través de este nuevo cargo fiscal. Por lo tanto, es una mala reforma que yo espero de corazón, de verdad, que se abran a modificarla para avanzar en beneficio de la gente. Si es el tema de fondo. Me gustaría aclarar algo. Primero que todo, yo no sé si estuvimos en el mensaje juntos y creo que si uno recuerda las palabras del presidente, lo primero que empezó diciendo es que era fundamental conversar, dialogar, llegar a acuerdos. De suerte que lo que está planteando el diputado no es una cosa que para el presidente le resbale. Es lo que más ha deseado, lo que más ha querido el gobierno. No ha pasado del discurso a la acción. Yo tendrí los puentes con el gobierno y el gobierno no cerró la puerta. No, no, por favor. Y en la cuenta pública no cerró la puerta. Hemos logrado, incluso con votos de la democracia cristiana y del partido radical, sacar varios proyectos adelante por la vía de los acuerdos. Y este proyecto, junto con otros... Acuerdos que después se desconocen y se relatizan. No, pero ¿cómo se van a desconocer? Si se agradecen, incluso públicamente. Yo, en reunión que hoy digo, gracias a un sector importante de la oposición, que son parte de la democracia cristiana, parte del partido radical, hemos logrado sacar adelante algunos proyectos que dejan de pensarse en el interés del corto plazo. Es decir, ¿cómo le hacemos zancadilla? Si estamos todos en el mismo barco, si el país no llega a buen puerto, los que fracasan no son el partido de gobierno o los partidos de oposición, somos la nación íntegramente, o sea, todo Chile, de manera que nos interesa. Segundo, es decir, las pensiones solidarias son personas que nunca cotizaron y que, recuerdo cuando en la primera campaña presidencial de Sebastián Piñera habló de jubilación para las dueñas de casa, se rieron. Bueno, eso fue lo que se logró, sacar un proyecto... Pero ese proyecto de ley fue de la presidenta Bachelet. Eso, perdón, en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, él habló de la necesidad de darle jubilaciones a las dueñas de casa. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer las cosas. Bueno, pero si las cosas se han ido... El primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pero si eso no lo desconocemos... Es muy bueno que ahora lo busquen profundizar, potenciar. Pero lo que queremos nosotros, ese pilar solidario, hoy día resulta absolutamente insuficiente. Así es, pues. Pero si nos permiten a nosotros hacer la reforma tributaria que se ha planteado y nos permiten tener los nuevos ingresos que se requieren... Pero si la reforma tributaria no recauda más, no quieren recaudar más. Subámosle los impuestos a los más ricos para que recaudemos más, ese cuento de subirle los impuestos a los más ricos lo vienen repitiendo mucho. En Cuba ya lo dijeron, en Venezuela lo dijeron, en Nicaragua lo dijeron... En su propia sector ya le está cerrando la puerta a la reiteración. Nosotros... Pero diputado, escúchame. Nosotros necesitamos que haya grupos que creen fuentes de trabajo. No pueden ser todos en el país funcionarios públicos. No pueden todos pretender trabajar en la municipalidad. Hugo, yo creo que esa caricatura es mala. ¿Por qué va a ser mala si es real? Mira, porque la reforma... Perdón un segundo. En el gobierno de la señora Bachelet se aumentaron, pero groseramente, los cargos públicos y la burocracia creció. Y no se le dieron soluciones a la gente. Independiente de eso, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no son del sector público. La mayoría de los trabajadores y los trabajadores son trabajadores del sector de las microempresas y de las pymes. Pero el problema de la reforma tributaria es que incluso recauda al menos 400, 500 mil millones menos. Y eso es tremendamente grave. ¿Cómo va a aplicar un gobierno de políticas públicas si además decía que la mayor recaudación iba a estar en función del crecimiento? Y el mismo presidente cada día uno lo ve agobiado porque cada día la expectativa de crecimiento se diluye. Es decir, no va a recaudar más ni por crecimiento ni por recaudación tributaria. Pero, por favor, tú vives en Chile durante los cuatro años del gobierno de la señora Bachelet... Yo estoy hablando de las expectativas que habló el presidente. No metamos al resto. Yo creo que ese infatilismo lo pone siempre en lo otro y en lo otro. De la reforma tributaria del gobierno. Tú empezaste hablando del gobierno, de la dictadura, y eso terminó en el año 89, 90 empezamos. Dije yo el decreto, el decreto presidente... Y por qué no hacemos... Ni de la dictadura, ni del gobierno de Piñera. No hablemos del gobierno de Piñera. Hablamos de la cifra de empleo. Pero déjame mirar con esto, Alejandra. Durante cuatro años tuvimos un crecimiento con dificultades 1,5. El primer año del gobierno de Piñera tuvimos el 4%. 2,5 para este año. Es decir, tuvimos tres veces el crecimiento del gobierno de la señora Bachelet. Este año estamos teniendo un crecimiento menor que el del año pasado, pero muy superior... Un punto por debajo de la proyección del gobierno. Bueno, pero muy superior a los cuatro años del gobierno de la señora Bachelet. Ustedes fueron gobierno en 22 años. Ustedes hacen gobierno comparándose con el gobierno de Bachelet, no comparándose con el mismo. Nosotros no podemos... Tenemos el punto ya para pasar al próximo tema, porque se nos va a quedar ya el tiempo. Nos podemos comparar con el gobierno de la señora Bachelet. Compárense con lo que prometieron en campaña. Si dejaron la expectativa acá arriba, ya estamos abajo. Hoy día nos comparamos con lo que está pasando en América Latina. Somos el país que más va a crecer de América Latina. Y nos estamos comparando con la economía del mundo. Claro, nos comparan con Venezuela, con Argentina. Pero por favor, si se trata de interrumpir... Pasemos ya al próximo tema, porque ya se nos va a ir acabando el tiempo, pero ya quedaron claros los puntos. Y tocamos, aparte, un tema que es fundamental para todos los chilenos que son las pensiones, así que quedaron bastante claras las posturas. Pero también les quiero preguntar respecto a este anuncio que hace el presidente Piñera de presentar un proyecto para rebajar el número de parlamentarios, que fue un poco sorprendente porque tuvo una ovación generalizada y vimos a parlamentarios desde el Frente Amplio hasta Chile Vamos, que apoyaban esta iniciativa. Y quiero saber ahí ustedes también qué opinan y cuál debería ser el mecanismo también que debería primar desde la próxima elección. Karina, ¿qué te pareció a ti esta...? A ver, me parece súper importante, primero, que hubiese un mayor énfasis en reducción de las dietas parlamentarias que el Frente Amplio, desde que estaba Giorgio Gabriel y Blado antes, el periodo anterior, insistían, insistían, insistían. Te aclaremos que eso no se mencionó. Eso no se mencionó. Entonces, cuando hablamos de gasto, gestión, el Frente Amplio siempre ha planteado la idea de que se cambie el sistema parlamentario por uno unicameral, no bicameral como el que tenemos hoy día. Y ahí también se reducirían sustantivamente la gestión, el gasto y la cantidad de parlamentarios que están en el Congreso. Pero yo creo que entre las cosas que uno tiene que hablar para fortalecer la democracia, no es si existen más grupos y hay más diversidad. Porque yo creo que ahí el presidente equivoca en cómo le quiere quitar a una institución un poder del Estado en sentido de pluralidad. Porque en la entrevista que él da anoche dice es que es muy complejo cuando hay muchos grupos emergiendo, diferentes. Y yo creo que cómo le tiene tanto miedo el presidente a la diversidad. Yo creo que tiene que ver en función de cómo se generan equilibrios para una reforma, para aumentar o para disminuir. Tiene que ver en cómo fortalece la democracia. Y la democracia no se sustenta porque hay un grupo elite política enquistada en determinadas situaciones o en determinados poderes del Estado. Yo creo que aquí lo que tiene que prevalecer es el sentido de que se agilice el trámite legislativo, se tiene que fortalecer la diversidad del Parlamento. Creo que le hace muy bien a las democracias tener diversidad y pluralidad. Si pretendemos quitar eso a partir de reducir y maquillar un nuevo binominal, yo creo que sería una posición rara. Es como estar retrocediendo. Lo que debe hacer el Parlamento es saber dialogar dentro de las diferencias, saber dialogar políticamente con diferencias. Y yo creo que ahí hay que debatirlo, por cierto, pero nosotros como Frente Amplio en nuestra postura llegar en un momento a avanzar hacia un sistema unicameral y ahí también se reduciría la cantidad parlamentaria. Diputado, ¿qué le pareció este anuncio? Bueno, yo creo que evidentemente es una medida popular de plantearla en tiempos difíciles para la política y particularmente para la aprobación ciudadana que tiene el Congreso y los parlamentarios. Cualquier cosa que vaya en esa dirección recibe aplausos ciudadanos y no solamente de la misma clase política también. Por lo tanto, creo que es una medida por sí sola, de cierta manera, populista. ¿Pero usted es partidario de reducir el número parlamentario o considera que se tiene que mantener? Un aspecto mucho mayor. ¿Cuál es el problema acá? Si lo ve desde el punto de vista institucional hay que recordar que nuestro país es un país exacerbadamente presidencialista. Y esa medida por sí sola más bien lo que busca es reducir el poder del Congreso y por lo tanto permitir que el Ejecutivo lo pueda controlar a futuro de una manera mucho más efectiva. Si esto va efectivamente a retroceder en términos de lo que avanzamos con un nuevo sistema electoral proporcional y más representativo para volver o bajo el riesgo de volver a un sistema binominal, yo creo que le vamos a cerrar la puerta de entrada a esa posibilidad. Si el Ejecutivo de verdad pretende plantear una fórmula que permita la rebaja al número parlamentario garantizando no solamente mantener la actual proporcionalidad sino que profundizarla, robustecerla y garantizar que haya más representatividad de los parlamentarios, ningún problema, pero yo también comparto con Karina que eso tiene que ir acompañado de una rebaja a la dieta parlamentaria y nosotros también planteamos un proyecto de ley que establece un límite ético a los sueldos, a las dietas parlamentarias y de todos los altos sueldos del Estado además porque el problema no solamente son los altos sueldos en el Congreso sino que también en el Ejecutivo, en las empresas públicas y en otro sin fin de estamento público. El límite efectivamente a la reelección lo comparto, es algo que va en la dirección correcta, pero tiene que ir marcado en un paquete de medidas de modernización de la institucionalidad democrática, en este caso el Congreso, pero no solamente el Congreso, o sea, tenemos problemas en el Poder Judicial, tenemos problemas en el Tribunal Constitucional, tenemos problemas en el propio Poder Ejecutivo y por lo tanto esto tiene que ir en un margen mucho más amplio. Mucho más integral. Don Hugo. Sí, yo recuerdo esa frase que dice que del dicho al hecho hay mucho otro hecho. El diputado habla que hay que bajar las rentas, en fin, etcétera, y se acaban de subir en 500 mil pesos pero rápidamente y por unanimidad un aumento, no sé, de gastos. Es un escándalo, es una vergüenza y eso la comunidad la rechaza. Yo me apuesto a todo ese tipo de... Bueno, pero siempre va a haber un grupo que se opone porque sabe que el otro es mayoría pero nadie de ustedes renuncia y dice yo devuelvo estos 500 porque son inmorales. Ninguno lo ha hecho. No, porque no lo permiten. Yo lo he hecho y no lo permiten. Pero lo otro, desde luego que bajar el número de parlamentarios la comunidad lo quiere, Chile lo necesita. No se necesitan más de 120 diputados para legislar pero hay que mantener lo que se llama la proporcionalidad de las distintas visiones y eso es cosa que se pongan de acuerdo un grupo de estudiosos que no pueden ser los parlamentarios sino que cada partido tiene sus grupos técnicos y vean cómo manteniendo la proporcionalidad se baja el número parlamentario. Y les voy a decir una cosa y también podemos bajar en otros segmentos. Chile, por ejemplo, tiene una Corte Suprema más numerosa que la de los Estados Unidos. Chile tiene más generales que el Ejército de los Estados Unidos y lo pongo Estados Unidos porque es el país que aparece como más grande dentro de la visión nuestra. Entonces, tenemos que hacer algunas cosas que son fundamentales y es hacer rectificaciones no para halagar sino que hacer rectificaciones que dicen relación con la necesidad de que el país pueda seguir avanzando. Finalmente, lo que hay que ponerse de acuerdo también en esas comisiones es fin a la reelección indefinida. No pueden algunos parlamentarios que cesan en el cargo ser cesantes porque después no saben en qué otra cosa trabajar. Tienen que haber parlamentarios que entiendan que van a estar dos o con un tome máximo de tres periodos y después tienen que volver a la actividad privada. El servicio público es eso, servicio, pero la gente no lo ve así y por eso, y por favor, yo no me quiero excluir porque yo soy parte del mundo político. Ven a la clase política como un grupo de personas que se autoprotegen y eso tenemos que acabarlo y acabarlo de una vez. Bueno, les agradecemos a los tres ya porque tenemos que cerrar, pero comentamos dos de los puntos que fueron más comentados estos últimos días después de la cuenta pública, así que muchas gracias al diputado Raúl Soto de la democracia cristiana, a la consejera política de Comunes, Karina Oliva, y también al presidente del PRI, Hugo Ortiz de Filippi, por habernos acompañado hoy día comentando la cuenta pública del pasado sábado y a todos ustedes también les agradecemos por la sintonía y los dejamos invitados a que sigan en la tercera TV.